Justo por la mañana, hoy es sábado, último día de la sexta semana de Pascua. Te pido una oración por mi patria. Mañana es día de elecciones a la presidencia. Mañana es día de la ascensión del Señor. Ayúdame a decirle al Padre Eterno por medio de su Hijo Jesús, que nos regale un hombre según su corazón. Así como los hombres que nos precedieron en la fe pidieron sabiduría para gobernar el pueblo santo de Dios. Yo no sé si realmente nuestros candidatos están pidiendo sabiduría para gobernar el pueblo según la legislación de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo os aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis, y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y me voy al Padre. ¿Cómo te parece que el Padre te quiere porque tú quieres a Jesús? Que el Padre te ama porque tú amas a Jesús. y ahora entonces podemos pedir en el nombre de Jesús. Siempre que hagas una plegaria, una petición, se la puedes hacer al Padre Dios y hacérsela en el nombre de Jesús. Yo os aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Y yo le agregaría algo, que lo que pidamos sea lo que el Padre nos ha prometido. ¿Y qué nos ha prometido? Su Santo Espíritu. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias, e idolatrías os he de purificar y derramaré sobre vosotros mi Espíritu y arrancaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré sobre vosotros mi Espíritu. Así que con toda ya comenzamos la novena de Pentecostés y en la novena de Pentecostés comenzamos a pedir el Espíritu Santo y lo pedimos en el nombre de Jesús para que ese Espíritu venga sobre nosotros y renueve la faz de la tierra y renueve nuestros corazones y renueve nuestras familias y renueve nuestras razones y nuestro sentido de vida y nuestras intenciones. Ven Espíritu Santo ven Padre envíanos tu Espíritu Santo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús ven Espíritu Santo ven Padre regálanos tu Santo Espíritu Padre regálanos tu Espíritu de amor te bendigo en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo Amén y en el Espíritu Santo